El Área de Turismo del Ayuntamiento de Almería ha organizado una nueva propuesta de visitas guiadas para esta semana. En el fin de semana una ruta de senderismo urbano por la Molineta y los refugios de Langre serán los rincones que los almerienses podrán conocer. Para este sábado el Área de Turismo ha previsto realizar una ruta de senderismo urbano en la que los asistentes podrán conocer la historia del Cortijo Ficher, el canal de San Indalecio, construido para abastecer los cultivos de la zona y las casas cortijo que había a las fueras de la ciudad como la Casa de los Góngora. Una vez alcanzado el sendero de la Molineta los asistentes caminarán durante un kilómetro en el que podrán disfrutar de la naturaleza y las vistas del lugar. Para cerrar las visitas del fin de semana el Área de Turismo ha previsto el próximo domingo 19 de febrero un itinerario por las obras más insignes del arquitecto Guillermo Langle Rubio. El itinerario arranca en la primera etapa del arquitecto, la Neobarroca, de la que cabe destacar la actual sede de la Delegación de Igualdad de la Junta, Casa de Pedro Plaza en la Calle Aguilar de Campó, Casa de Carmen Algarra en la Puerta de Purchena y Casa Plurifamiliar de la Plaza Flores, donde vivió con su primera mujer. A continuación los asistentes visitarán la obra magna del Ángel, Los Refugios. Una vez en su interior los participantes visitarán la Galería Central que discurre bajo el Paseo de Almería. Con casi un kilómetro de longitud es la única galería rehabilitada en la actualidad de la extensa red que se diseñaron y construyeron. Al final de la misma se encuentra la sala principal donde se han reconstruido los quirófanos que había en la época.